El Hospital Tomás Uribe Uribe dio a conocer las prohibiciones y protocolos que se han establecido en el marco del coronavirus para garantizar la salud. Con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19, el Hospital Tomás Uribe ha implementado una serie de protocolos, los cuales consisten en restricción total de visitas a los pacientes que están hospitalizados. Tenemos cambio de horario de los acompañantes, pues realmente vemos que hay pacientes que requieren un acompañamiento familiar, como son los mayores de 70 años, las personas con alguna alteración físico-mental que requieran su acompañante. Estas personas pueden hacer los cambios de 7 de la mañana, el horario de 7 de la mañana y el horario también de las 7 de la noche. El hospital realizó estos cambios con el objetivo de evitar el ingreso de muchas personas al centro asistencial, teniendo en cuenta la contingencia del coronavirus. También tenemos algunas restricciones en cuanto a los alimentos que ingresan al hospital. Solo los alimentos ingresan con una orden médica, previamente diligenciada por el médico del servicio, en donde él nos autoriza y ya cuando está autorizado, el guarda de la puerta principal, hace la respectiva desinfección de la bolsa y del alimento pues encaja. Dentro de los protocolos que se han establecido por el Ministerio de Salud, se deben implementar elementos de bioseguridad para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Tenemos protocolos de bioseguridad, también tenemos dispensadores de alcoholes en todo el hospital, en todos los servicios pues con el fin de que las personas que ingresan a nuestra institución se hagan una adecuada desinfección de manos. También tenemos protocolos al ingreso de consulta externa, en donde el guarda toma la temperatura, se hace desinfección de suela de zapatos, también tenemos un auxiliar de enfermería en donde aplica una encuesta y pues principalmente pregunta si ha tenido alguna sintomatología respiratoria o fiebre que pueda indicarnos pues que esta persona puede tener el virus del COVID-19 y se le permite el ingreso por el servicio de urgencias. Lavamanos también sean dispuestos para los visitantes o usuarios que se dirigen al servicio de consulta externa. Realmente es muy importante nosotros tener las medidas de prevención necesarias para contener la propagación de este virus. Recordemos que este virus pues es altamente contagioso, lo podemos detener solo con un lavado de manos, por eso lo recordamos. La idea es que ustedes como visitantes de nuestro hospital cumplan a cabalidad con todos nuestros protocolos instaurados y así se protegen ustedes y nos protegen a nosotros como institución. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.